En el programa de hoy, prefecto de la Congregación para los Obispos opina sobre los Viri Probati. Jefe de la Seguridad del Vaticano renuncia por filtración de orden confidencial. Y Cardenal Bechú en el Centro de la Investigación Financiera del Vaticano. Bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y seguimos trabajando para llegar a sus hogares con la información de la Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, soy Edi Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que el Cardenal Marco Uellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, habló acerca del debate en el sínodo sobre los Viri Probati. Veamos. En una reciente entrevista para EWTN, el Cardenal Mar Uellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, reflexionó sobre el debate en el seno del sínodo de la Amazonía respecto a los Viri Probati, varones casados de probada virtud que podrían ser ordenados para impartir los sacramentos en zonas remotas del Amazonas donde no llegan los sacerdotes. En este sentido, el purpurado expresó que en los ritos orientales de la Iglesia Católica existen sacerdotes que tienen esposas. Sin embargo, afirmó que no cree que ordenar Viri Probati sea la solución. Al contrario, sugirió centrarse más en promover vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal y la creación de instituciones y seminarios, ya que, según expresó, debido a que en el mundo actual el secularismo está causando grandes estragos, existe una fuerte necesidad del sacerdocio. Por otro lado, precisó que se ha perdido el sentido de la vida, refiriéndose al aborto que elimina a los niños y a la eutanasia que elimina a los ancianos y a los enfermos. Más adelante en la entrevista, el cardenal Marc Ouellet habló sobre el estrecho vínculo entre el sacerdocio y el celibato e insistió en que la tradición latina ha mantenido siempre esta opción de que los sacerdotes sean escogidos entre los que tienen el carisma del celibato, ya que este no es solo una disciplina, sino más bien una confesión de fe. En otras noticias, el jefe de la seguridad del Vaticano, Domenico Gianni, renunció a su cargo a raíz de la filtración de una orden confidencial. Esta semana, la Santa Sede informó que el jefe de la Gendarmería del Vaticano, el comandante Domenico Gianni, renunció a su cargo con el fin de asegurar la serenidad en la investigación iniciada por la filtración de una orden confidencial. Y es que según se dio a conocer a través de un comunicado del Vaticano, la renuncia se debió a que el pasado 2 de octubre, medios de comunicación publicaron un memorando de carácter interno firmado por el jefe de la Gendarmería sobre la suspensión de cinco funcionarios de la Santa Sede, luego de un allanamiento realizado en las oficinas de la Secretaría de Estado el 1 de octubre. De acuerdo al texto, dicha publicación perjudicaba gravemente tanto la dignidad de las personas implicadas como la imagen de la gendarmería. El Vaticano informó que el autor de la divulgación sigue siendo desconocido, y aunque el comandante no tenga ninguna responsabilidad personal en el desarrollo de los acontecimientos, presentó su dimisión al Santo Padre por amor a la iglesia y fidelidad al sucesor de Pedro. En el pronunciamiento también se dio a conocer que al recibir la renuncia, el Santo Padre conversó con Doménico Gianni y le expresó su aprecio por el gesto y el trabajo realizado con humildad y discreción al servicio del Ministerio Petrino y de la Santa Sede. Asimismo, el Papa recordó los 20 años de fidelidad y lealtad incuestionables del comandante Gianni y destacó cómo supo garantizar en torno al pontífice una atmósfera de seguridad en diversas partes del mundo. Y ante la reciente renuncia del comandante Doménico Gianni, el Papa Francisco nombró este martes 15 de octubre a Gianluca Gauci Brocoletti como nuevo director de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y comandante del Cuerpo de Gendarmería. Gianluca Gauci, hasta ahora vicedirector de los Servicios de Seguridad y Protección Civil, es licenciado en Ingeniería de la Seguridad y Protección por la Universidad de la Sapienza de Roma. Casado y con dos hijos, ingresó en el Cuerpo de la Gendarmería en 1995. Además, ha acompañado al Papa Francisco en numerosos viajes y visitas apostólicas en Italia y el mundo. Esperamos que el nuevo director de seguridad del Vaticano pueda cumplir con fidelidad su trabajo, un trabajo al servicio del Papa y de toda la Iglesia. A continuación, un tema bastante delicado y es que hace unos días se produjo un allanamiento a las oficinas de la Secretaría de Estado del Vaticano. Esto se dio en el marco de una investigación por el uso de un dinero para financiar unas propiedades lujosas en Londres. Y en el centro de esta investigación se encuentra el actual prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos. Veamos. El reciente allanamiento a las oficinas de la Secretaría de Estado del Vaticano está relacionado a una investigación sobre dinero de la Santa Sede utilizado para financiar el desarrollo de propiedades de lujo en Londres, algo que provocó una ganancia inesperada para los administradores del Vaticano, según un informe del periódico Financial Times. De acuerdo a este diario, la policía y los fiscales del Vaticano investigan la posibilidad de irregularidades en una inversión de 200 millones de dólares realizada en el 2014 a través de Athena Capital, un fondo de inversión de Luxemburgo que participó financialmente en el desarrollo de un proyecto de apartamentos de lujo en Londres. La inversión, junto con otra de casi 50 millones de dólares realizada en 2018 en la misma propiedad, ha suscitado dudas sobre el control interno del dinero de la Santa Sede guardado en bancos internacionales y medios de inversión. Asimismo, Financial Times también informó que las inversiones del Vaticano entre 2014 y 2018 fueron autorizadas por el cardenal Giovanni Angelo Vecchio, quien desde el 2011 hasta el 2018 era el segundo funcionario de alto rango en la Secretaría de Estado del Vaticano y en el 2018 fue designado para encabezar la Congregación para las Causas de los Santos. Ya en el 2016, el entonces Monseñor Vecchio jugó un papel fundamental en detener las reformas financieras del Vaticano iniciadas por el cardenal George Pell. Aunque el Papa Francisco había otorgado a la recién creada Prefectura de la Economía una autoridad de supervisión autónoma sobre las finanzas de la Santa Sede, el prelado interfirió cuando la Prefectura planeó una auditoría externa de todos los departamentos del Vaticano a cargo de la firma PricewaterhouseCoopers. Unilateralmente, sin permiso del Papa Francisco, Monseñor Vecchio canceló la auditoría y anunció en una carta a todo el departamento Vaticano que no se llevaría a cabo. Hasta el momento, los funcionarios de la Santa Sede no han comentado el informe del diario Financial Times. De la Santa Sede se espera la transparencia que el Santo Padre tiene como mensaje justamente en la renovación de la curia y en este caso nos encontramos ante algo que reclama esa transparencia. Esperemos que las investigaciones lleguen a su término, se esclarezcan las responsabilidades y pueda darse una explicación adecuada también a los organismos, entidades que están fuera de la Iglesia, especializadas en financia, que ya están estudiando y publicando sobre este engorroso tema. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos hablará sobre lo que dijo el Papa Francisco en su habitual audiencia de los miércoles. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde el Vaticano en el día en que recordamos la elección como pontífice de San Juan Pablo II. Y precisamente, el Papa Francisco recordó en la Plaza de San Pedro que el 16 de octubre de 1978, San Juan Pablo II fue elegido sucesor de Pedro. El Santo Padre pidió que demos gracias a Dios por todo el bien en la Iglesia, en el mundo y en los corazones humanos realizado por la santidad de San Juan Pablo II y animó a recordar su llamado a abrir los corazones a Cristo, que es un mensaje siempre actual. Además, el pontífice animó a rezar diariamente el rosario en familia mientras que nos encontramos en el mes de octubre dedicado a esta devoción mariana. El Papa Francisco invitó a las familias a reunirse cada día para rezar el rosario para que en ellas nunca se agote el aceite de la fe y de la alegría que brota de la vida de sus miembros en comunión con Dios. Pasando a otro tema, el Santo Padre presidió este miércoles la tradicional audiencia general en donde continuó con su serie de catequesis sobre el libro de los hechos de los apóstoles. Y durante su catequesis, el Papa animó a interrogarnos si facilitamos el encuentro con el Señor o de lo contrario, somos un impedimento. En esta línea, el Papa Francisco recordó que la evangelización requiere creatividad y apertura a la inspiración del Espíritu Santo. Veamos lo que dijo. Pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos a su creatividad reconociendo y favoreciendo los caminos siempre nuevos por los que Dios derrama su Espíritu en el mundo para traer a Él a toda la gente. Que el Señor los bendiga. Este mes de octubre la Iglesia Católica está viviendo el mes misionero extraordinario y el próximo domingo el Papa Francisco celebrará una misa en el Vaticano por la Jornada Mundial Misionera. Así que les mantendremos al tanto sobre esta solemne celebración eucarística. Mientras que me despido por hoy. Informo para ustedes, NWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias Mercedes por la información. Así que todos tenemos una invitación este mes de octubre a rezar con más frecuencia el Rosario. Si de pronto no lo rezamos, propongámonos hacerlo este mes de octubre. O los que ya lo rezamos, ofrecerlo también por las misiones. Recordar que este es el mes también misionero en el que hay muchas personas que están lejos, en los lugares más apartados y que necesitan también de la gracia de Dios para poder anunciar el Evangelio con valentía. Y nosotros también hacernos misioneros en donde estemos. El poder anunciar al Señor sin miedo. El Rosario nos invita a encontrarnos con el Señor Jesús como María se encuentra con Él, contemplando la grandeza, la insondable riqueza de Cristo de la mano de María. De ese encuentro es que nace la misión. Por eso es que sin oración pues no hay misión. Cuando un sacerdote tal vez muy ocupado, nosotros muy ocupados, dejamos de orar, descuidamos la oración, entonces se seca la misión, se seca el testimonio, se seca la razón de nuestro estar en el mundo, con esas personas que necesitan recibir de nosotros el Evangelio. La misión está siempre a la mano y también hasta los más lejanos lugares del mundo, porque no hay nadie que esté al margen del mandato de Jesucristo de anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Amigos, nos indican que tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Polémicos o sacerdotes jesuitas sugiere que el santo cardenal Newman era homosexual. Y conoceremos el aporte de la Iglesia para la paz y el diálogo en Ecuador luego de las fuertes protestas que se dieron hasta la semana pasada. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y les contamos que el controvertido sacerdote jesuita, el padre James Martin, sugirió en una publicación, el nuevo santo cardenal John Henry Newman fue homosexual. Nuevamente, el sacerdote jesuita de Estados Unidos, James Martin, se encuentra en el ojo de la polémica. Esta vez, por sugerir que el nuevo santo de la Iglesia Católica, el cardenal John Henry Newman, fue homosexual. A través de su cuenta en Twitter, el jesuita escribió que su suposición no necesariamente significa que el cardenal Newman alguna vez haya roto su promesa de celibato, agregando que posiblemente nunca se sepa con certeza. Pero de acuerdo al presbítero, la relación que mantuvo el santo con el sacerdote inglés Ambrose St. John es digna de atención y no es un insulto sugerir que Newman pudo haber sido gay. Además, en el hilo del tuit, el padre James Martin aseguró que es importante considerar la pregunta porque permite plantear que una persona gay puede vivir en santidad e incluso ser santo. Sin embargo, cientos de laicos y miembros del clero criticaron la suposición de Martin basada en que el cardenal Newman intercambiaba cartas con su amigo sacerdote. Por otro lado, también a través de un tuit, el predicador laico Chris Stefanik manifestó que la relación de Newman con Ambrose St. John es digna de atención, pero no porque implique atracción sexual, sino porque es un modelo de amistad en un mundo solitario. Ante esto, una usuaria reaccionó y dijo que muchas personas trascienden la sexualidad en sus relaciones entre sí y agregó que esa intimidad no equivale a atracción física o lujuria, simplemente amaba mucho a su amigo y eso es hermoso. En ese sentido, la usuaria añadió que deberíamos reflexionar sobre eso y no de la orientación sexual. ¿Qué caracteriza una visión ideologizada de la realidad? Por ejemplo, Marx interpreta toda la realidad en clave económica. La religión es una expresión de la economía, la familia es una expresión de la economía. Bueno, tal vez nuestros televidentes no sepan que hay estudios universitarios en muchas universidades que son programas de estudio LGTB, donde se ve e interpreta toda la realidad en clave LGTB. De modo que cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado así no es que se demuestre que se está hablando de ese comportamiento, se interpreta en esa clave y se sugiere que es así y luego se lo da por hecho. Creo que el padre Martin ha leído mucho de esa literatura justamente y eso lo lleva a él a ver algo como la amistad que tenía John Henry Newman con un querido amigo suyo en esa clave, olvidando lo que desde la antigüedad ha sido este ideal de la amistad virtuosa por la cual las personas se ayudan a hacer lo que pueden ser ellos en plenitud. Pienso en el caso de C.S. Lewis, este autor que nadie ha acusado de homosexual hasta ahora, una persona casada, padre de familia, que decía que cuando hay una amistad de este tipo entre A, B y C, tres personas, y muere C, no solamente muere C, muere la parte de A que era de C y la parte de B que era de C. Este tipo de amistad aparentemente para el padre Martin solo puede tener una explicación homosexual. Y recordemos que la iglesia no ve como pecado el que una persona tenga tendencias homosexuales. En realidad eso no es lo que está mal, pero lo que está mal es ver la realidad desde solo una perspectiva, que es más o menos el ver todo desde esta realidad LGTB, que todo lo entiende así y que no da cabida a una amistad verdadera, una amistad en la que las personas puedan quererse, pero de una manera sana, que puedan justamente ayudarse y que en el camino hacia el cielo, realmente, Eddie, como no vamos a tener amigos de verdad. Lewis ha hablado un montón de la amistad y qué bonito es poder hablar así de los amigos y saber que cuentas con personas que te acompañan en este caminar, pero que no necesariamente se ha implicado nada del cuerpo, nada más allá de afectos desordenados, sino que solamente una amistad en el Señor. Pensemos que estamos condicionados también los que vivimos en países donde la presencia de este lobby LGTB es muy pronunciada y podemos empezar a acercarnos al resto de la realidad del mundo así. Hay países, por ejemplo, en los que es normal que dos amigas caminen de la mano, pero llega una persona de un país donde la cultura gay es fuerte y piensa, ah, son homosexuales, cuando no es así, es simplemente un comportamiento de cariño que no tiene nada que ver con la sexualidad. Ahora nos vamos hasta Ecuador, donde la mesa de diálogo facilitada por la Conferencia Episcopal del país concluyó con la decisión de dejar sin efecto el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Veamos los detalles. Luego de establecerse una mesa de diálogo en Ecuador facilitada por la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas en el país, el gobierno de Lenín Moreno finalmente llegó a un acuerdo con las tres principales organizaciones indígenas y como resultado del diálogo se dejó sin efecto el decreto 883, el cual eliminaba el subsidio a los combustibles en el país. A raíz de esto, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitieron un comunicado en el que señalaron que se procederá a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios con un enfoque integral que no esté destinado al beneficio de personas con mayores recursos y a los contrabandistas. De este modo se puso fin a las manifestaciones en Ecuador luego de casi dos semanas de protestas que paralizaron la economía del país y dejaron siete personas fallecidas. A continuación, una noticia bastante lamentable y es que en México se perpetró un ataque contra una caravana de la policía que dejó al menos 13 agentes muertos y nueve heridos. Ante esto, la iglesia expresó su profundo dolor. El pasado 14 de octubre fue emboscado un convoy de la Policía Estatal de Michoacán, en México. Durante el ataque murieron al menos 13 agentes y nueve más quedaron heridos. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, los agentes se encontraban en la localidad de El Aguaje, cuando civiles armados dispararon en su contra. Según fuentes oficiales, esta es la emboscada más mortífera contra policías desde el 2015, cuando murieron en Jalisco unos 15 agentes en una agresión similar. Ante este lamentable suceso, Monseñor Alfonso Miranda, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló a través de su cuenta en Twitter que a la iglesia le duele profundamente la muerte de los oficiales y aseguró sus oraciones por el descanso eterno de los fallecidos y la salud de los heridos. Hasta el momento no se conocen las razones de la emboscada, ya que oficialmente los agentes agredidos no participaban en ningún operativo de seguridad. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es muy lamentable lo ocurrido y prometió que su gobierno redoblará esfuerzos para generar condiciones de paz en la región. El mensaje es claro, aquí nosotros controlamos el territorio, no ya las fuerzas del orden. Amigos, qué lamentable la situación que se vive en grandes partes de México, unas zonas que han sido lamentablemente tomadas por esos delincuentes y también nos hace reflexionar sobre el valor de las personas que entregan su vida a una vocación de defender a la comunidad y pueden verse expuestos lamentablemente a estos crímenes que deben ser esclarecidos. Nos vamos inmediatamente con Matías Boca, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina, con noticias de la Iglesia en esta nación. Hola Isabel, hola Edi. Hoy llegamos hasta la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, ubicada en el barrio porteño de Saavedra. Como primera noticia, les comento que en Plaza Constitución se desarrolló la décimo segunda misa en solidaridad con los excluidos y las víctimas de tráfico y trata de personas. La misa contra la trata de personas, el trabajo esclavo, lo que queremos poner de manifiesto es nuestra opción como Iglesia, por aquellos que están en sus derechos más vulnerados y que sienten no solo la precarización laboral, sino que sienten verdaderamente lo que es la esclavitud. Esto es un grito en contra de todas estas políticas que no favorecen de ninguna manera que el derecho sea un trabajo para todos y que dignifique verdaderamente la vida de la gente. Por eso rogamos y pedimos a Jesús, al Señor de la Historia, que nos santifique, que nos dé fuerza y coraje para denunciar y para como país, hermanos y hermanas, salir adelante de esta triste realidad. Seguimos con más noticias. En la arquidiócesis de Tucumán se realizó la segunda edición del Seminario de Comunicación de la Iglesia 2019 bajo el lema, es tiempo de echar redes. Se trató de un seminario nacional que congregó a laicos, sacerdotes, religiosas, agentes de comunicación, profesionales de la prensa y cualquier persona que esté interesada en ampliar su formación en las nuevas herramientas para la evangelización digital. La jornada tuvo como fin identificar y reflexionar el modo de comunicar tanto los valores como las acciones de la Iglesia en la sociedad actual. Participaron unos 140 comunicadores católicos provenientes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta Jujuy, Córdoba y también Chaco. Esta edición contó con la presencia de varios expositores quienes animaron a los presentes a luchar por sus ideales y a seguir llevando día tras día la buena noticia. El encuentro finalizó con el mensaje, Jesús es el que nos va mostrando el camino y si tropezamos o caemos nos levantamos y seguimos. Lo importante es escuchar al hermano y al Señor para discernir su voluntad. Para finalizar con las noticias, el obispo de San Luis, Monseñor Pedro Daniel Martínez Pérez Pérez compartió una jornada deportiva con internos de un penal. El prelado compartió una jornada deportiva con los internos de la penitenciaría provincial con quienes jugó al rugby y participó de diversas actividades grupales que se desarrollaron con gran entusiasmo. Posteriormente, dialogó con ellos y los animó a perseverar en la fe a pesar de la situación de reclusión. Además, el obispo sostuvo que Jesús siempre acompaña el camino de los hermanos privados de la libertad, ya que siempre estará presente para darles la fuerza y voluntad necesaria para que cada día se transforme en una luz de esperanza. Isabel, Edi y estimados televidentes, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles más noticias de la Iglesia Católica en la República Argentina. Les mando un abrazo fraterno para todos ustedes. Informo para EWTN Noticias, Matías Buca. Muchas gracias, Matías, por la información y, bueno, un gesto muy pastoral y creativo el de este obispo, el acercarse a personas privadas de su libertad que están pasando por momentos difíciles, pero que este obispo les puede llevar por medio de un juego de rugby esperanza y les puede acercar a la Iglesia y al Señor. La pastoral del rugby, la pastoral del deporte y la pastoral penitenciaria. Qué genial poder aprovechar esos talentos que tenemos para poder llegar a las personas, a nuestros contemporáneos, particularmente los que están en un momento de reflexión sobre cómo pueden enrumbar su vida. Cuando estamos pensando así, estamos muy cerca de encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y bueno, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero hoy queremos recordar a Santa Margarita María de Alacog en su día y también saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.